en las Américas, que es el tema de la militarización que se está presentando en los temas de seguridad en los países de las Américas. Le vamos a dar la bienvenida inicialmente a la sociedad civil, a instancia de la cual se hace esta audiencia a petición de CELS, de COFADE, de Justicia Global, de ACLU, y un saludo muy especial desde ahora a la señora Alicia Rabadán de Parral, que va a intervenir el día de hoy al final de las exposiciones de la sociedad civil. Saludamos igualmente a los representantes de Amnistía Internacional, de Cajar, de Conectas, de la CNDPH, en general, a José Alberto Barrera, a Gabriela Metzel, y bienvenidos todos. Vamos a darle inicialmente el uso de la palabra, entonces, a las peticionarias por 20 minutos. Muchísimas gracias por haber pedido a la audiencia y por haber concurrido a todas las personas que nos están viendo directamente y a quienes lo están haciendo por vía streaming. Me acompañan en la mesa las comisionadas Flavia Pío de San y Antonio Rejola. Nos acompañan el señor secretario ejecutivo y la secretaria ejecutiva adjunta, Paula Obrado y María Claudia Pulido. De nuevo, muy reiterados saludos y tienen el uso de la palabra a partir de ahora por 20 minutos. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos a las y los comisionados por conceder esta audiencia regional en la que plantearemos la necesidad de analizar con detenimiento el proceso de militarización de la seguridad de la región desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos. Quienes participamos en esta audiencia representamos a organizaciones de 11 países de la región, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Como hemos documentado en una reciente investigación, la guerra interna, la militarización de la seguridad es un fenómeno regional que deteriora la vida democrática de nuestros países y genera violaciones extendidas de los derechos humanos. Hablamos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones, ocupaciones militares de barrios pobres y el control de sus poblaciones o el encarcelamiento masivo en condiciones inhumanas. Sin alejarnos en el tiempo, el 14 de noviembre esto se pudo ver en la ejecución del joven mapuche Camilo Catrillanca por un grupo especial de carabineros chilenos, el Comando Jungla, cuyo nombre es copia de un grupo militar colombiano. La militarización es promovida y avalada por discursos que buscan construir enemigos. Así lo dijo, por ejemplo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presentar el Comando Jungla. Tenemos que combatir a los enemigos pasivos o cómplices del terrorismo, que son todos aquellos que siempre encuentran una excusa para no combatirlos con decisión y con fuerza. Hasta en países como la Argentina, que había sostenido una separación clara entre defensa y seguridad, se reorienta la política de seguridad hacia el paradigma de las nuevas amenazas. Allí el gobierno modificó la estructura normativa que mantenía esta demarcación, invocando la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero además, promueve una intervención policial muy dura, hasta con grupos de elites frente a conflictos sociales. El asesinato por el grupo Albatros de otro joven mapuche en la Patagonia, Rafael Nahuel, ha sido parte de la respuesta del Estado a un reclamo por tierras. Si volvemos a la tendencia regional, podemos decir que se expresa de dos formas muy claras. Por un lado, en el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública que corresponden a las policías. Esto ocurre en contextos urbanos, rurales o en zonas de frontera. Y por el otro, en la militarización de las policías y la reorientación de los sistemas penales y de seguridad. En este sentido, además de la intervención directa de las Fuerzas Armadas, en esta audiencia nos interesa remarcar otras decisiones estatales que son menos evidentes, pero confluyen en la misma tendencia. Enumeramos muy sintéticamente. La adquisición de armamento de guerra para usar en operaciones antinarcóticos o contra la delincuencia. El entrenamiento de agentes civiles por militares. El uso de grupos de elite en allanamientos o detenciones, sobre todo en áreas urbanas o rurales en las que viven sectores populares. Y la expansión del sistema de inteligencia y el intercambio de información entre países y entre las fuerzas de seguridad y militares. Por su parte, para otorgarle legalidad a estas dos caras de la militarización se promovieron. Reformas que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas. Reformas para limitar la rendición de cuentas de militares y policías por violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la habilitación de la justicia militar. Leyes antiterroristas que construyen enemigos internos. O leyes de derribo de aeronaves. Otro aspecto central de esta tendencia es la influencia de los Estados Unidos y otros países centrales en el proceso de militarización. Lo que puede verse en el flujo de la asistencia financiera, el entrenamiento de fuerzas policiales y militares y la compra-venta de equipamiento y armas en la región. Y esta transferencia de fondos además se ha vuelto muy oscura y sin control. Como sabemos, las políticas que conducen a la militarización se justifican en la supuesta necesidad estatal de enfrentar fenómenos criminales diversos, como el narcotráfico, el terrorismo y ahora el crimen organizado. Pero en verdad lo que ocurre es que ese enfoque termina siendo la reacción estatal a conflictos cuyo origen es la desigualdad social, como la pobreza, las migraciones y las protestas sociales. Así, todo termina siendo considerado una amenaza a la seguridad nacional que debe ser combatida en el marco de una guerra. De este modo, como desarrollarán mis colegas a continuación, se consolidan respuestas autoritarias que no reducen la violencia, sino que la alimentan y que son ineficaces para reducir los niveles de delictivos, pero vuelven a otorgarle a los militares un lugar central en los sistemas políticos nacionales. Centralidad que en nuestros países ha tenido las peores consecuencias. Por todo esto, a continuación, desarrollamos algunos de los ejemplos de esta tendencia regional que muestran la extensión y profundidad del problema. La militarización del Triángulo Norte, la ocupación militar en Río de Janeiro, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos y las consecuencias para los derechos humanos de la militarización en México van a ser algunos de ellos. Muchas gracias. Gracias, excelentísimos comisionados. Un gusto, compañeras de la mesa, y un gusto y buen día público aquí presente. No hay duda que hay un nuevo inicio en la remilitarización y militarización en la región. Y específicamente yo me voy a concretar a hablar en los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde estamos enfrentando los peores momentos a partir del año 2009 con el tema de la militarización disfrazada de dar la seguridad en el Istmo. Y eso hemos visto con suma preocupación que la presencia de las fuerzas militares en nombre de garantizar la democracia y en nombre de garantizar la seguridad, lo que hemos visto es cómo se han venido los pequeños avances en materia de derechos humanos. La presencia militar en nuestros países estamos convencidas que es más el daño que han hecho que el bien en esa materia, porque no están en ningún momento capacitados para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Lejos de eso, lo que están capacitados es para fomentar el irrespeto, el abuso total a la vida y a las libertades de los pueblos. Honduras es un caso realmente que debo centrarme, porque es ahí donde se ha iniciado ese proceso de militarización, ese proceso de remilitarización, y los efectos están más que claros en nuestro país. Y se vio profundizado ese efecto porque no se escondieron después del golpe militar de estado que vivimos, perdón, después del golpe electoral militar de estado que vivimos en el 2017 en noviembre. Las calles de Honduras se vieron totalmente reflejadas y controladas por las fuerzas militares, que ahí no entendíamos ni siquiera si solo habían fuerzas militares internas o habían fuerzas militares externas de la región para tratar de controlar la expresión ciudadana que decidió repudiar ese golpe al fraude electoral. Así que nosotros estamos convencidas que venir aquí es a poner nuestra voz de alarma por esa situación que tenemos en la región. Y no se puede estar pensando que a mayor militarización va a haber mayor respeto a los derechos humanos. Estamos en capacidad de decir y de mostrar con números, con cifras, con hechos reales que a mayor militarización hay mayor violación de derechos humanos, mayor irrespeto a la vida y mayor irrespeto a las libertades públicas y ciudadanas. Y eso entonces, ¿qué es lo que ha venido a sostener en la región? La enorme impunidad que hemos decidido luchar en colectivo en la región y en el país. La impunidad es la que se demuestra en Honduras. Es un claro ejemplo. Yo insisto en mi país, aunque queremos hablar de los tres países, pero es un claro ejemplo la pérdida de la… Hay instituciones, pero no hay institucionalidad democrática. Lo que hay es una orden militar que ahí los que nos oponemos realmente sabemos el gran riesgo que enfrentamos. Y el riesgo no solamente es el de que nos hagan requerimientos, sino el de perder la vida. Yo coloco estos puntos de enorme preocupación que han venido a poner en deprimiento el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores comisarios. Soy Melisanda Trentin, de Justicia Global, Rio de Janeiro, Brasil. De 1992 hasta hoy, el gobierno brasileño, editó 132 decretos de garantía de la ley y la orden, autorizando las Fuerzas Armadas a actuar en la seguridad interna, evidenciando el proceso de militarización de seguridad pública. Los 14 meses de ocupación fueron marcados por muchas violaciones de derechos humanos. Más de 3 mil hombres de las Fuerzas Armadas, vehículos blindados y tanques de guerra pasaron a hacer parte del corte de año de milhares de personas, al costo de más de 400 mil dólares por día. Después de más de un año de ocupación, el resultado fue el aumento en los índices de violencia. En una pesquisa realizada por la ONG Redes de la Maré, de Rio de Janeiro, mil moradores de las favelas ocupadas fueron entrevistados sobre sus percepciones a respecto de la ocupación. 69,2% de los entrevistados, la sensación de seguridad no aumentó. Para efeitos comparativos en relación al orçamiento público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, en seis años, investió en proyectos sociales metade de lo que fue gasto con los 14 meses de ocupación militar. En el año de 2018, el proceso de militarización en Brasil fue alzado a un nuevo patamar. En 16 de fevereiro, el presidente Michel Temer decretó intervención federal en la seguridad pública del Estado del Rio de Janeiro. Así, el gobierno federal pasó a administrar la seguridad pública del Estado, designando un general de exército como interventor. De acuerdo con el decreto, el cargo de interventor es de naturaleza militar. La combinación del decreto de garantía de ley y orden vigente en el Rio de Janeiro y la decretación de intervención federal de naturaleza militar colocó en las manos de las fuerzas armadas la posibilidad no apenas de actuar, pero de gerir toda la seguridad pública del Estado. De acuerdo con el balance de los siete meses de intervención federal realizado por el Observatorio de la Intervención, los crimes contra la vida, especialmente las muertes causadas por intervención policial, aumentaron sin control en algunas áreas del Estado. Y después de nueve meses de intervención, hubo un aumento de 59% de los tiroteos, 3.747 homicídios y 40% más mortes decorrentes de intervención policial. Las operaciones militares no Brasil impactan diversas esferas de la vida cotidiana y derechos básicos de los ciudadanos, como salud y educación. De acuerdo con el balance divulgado por la Redes de la Maré, de janeiro a dezembro de 2017, postos de salud ficarán fechados por 45 días y escuelas municipales por 35 días, lo que equivale a 17% de los días letivos. Y en los días de confrontos armados, 8.500 estudiantes quedan sin aula. De acuerdo con la Defensoria Pública del Rio de Janeiro, fueron documentados 30 tipos de violaciones cometidas por fuerzas de seguridad en el ámbito de intervención federal militar. Dano e invasión a domicílio de moradores de regiones con operaciones policiales, amenazas y agresiones físicas durante la abordación policial, alta letalidad policial, flagrante esforzado y perseguición a lideranzas de favelas. Toda esta situación se torna ainda más grave se considerarmos a criminalización por desacato y el julgamiento de crimes contra civis en la justicia militar. La Ley 13.491 de 2017 permite que el julgamiento de crimes dolosos cometidos por militares en operaciones de garantía de ley y orden, por ejemplo, fiquen al encargo de la justicia militar, formada mayoritariamente por oficiais de ativa, subordinada a oficiais de patentes más alta, y que no necesitan tener formaciones jurídicas, constituyendo-se en julgamientos corporativistas y parciarios. Gracias. Buenos días. Yo soy Cintia Pompa, la Advocacy Manager del American Civil Liberties Union Border Rights Center en El Paso, Texas. Voy a estar hablando en inglés. I thank the commissioners for their time and interest on this important issue. I look forward to your questions and our further discussion. As we have just heard from my colleagues across the region, governments continue their slide towards unchecked power through the use of more violent, more aggressive tactics under the guise of law enforcement. This is certainly true on the U.S.-Mexico border. I will provide a brief overview of the ongoing militarization of the U.S.-Mexico border, focusing both on the escalation of militarism under the Trump administration and our longstanding concerns around the United States' largest and least accountable law enforcement agency, the Department of Homeland Security's Customs and Border Protection, or CBP, the umbrella agency that includes the Border Patrol. On October 29, 2018, President Trump announced the deployment of 5,900 troops to the border to supposedly address the arrival of the migrant caravan. At that time, just one week before the midterm elections, the migrant caravan was over 1,000 miles from the U.S.-Mexico border, and the number of unauthorized border crossers was one-third the level seen over a decade ago. This represents a significant escalation in the use of military troops at the border with the aim of generating political theater to influence elections. The troops will remain deployed to the border through at least January, but there is no crisis requiring a military presence. In fact, the vast majority of apprehensions are family units and unaccompanied children who, when crossing in between ports of entry, commonly seek out used Border Patrol agents and turn themselves in, expressing intentions to seek asylum. Military troops should be immediately withdrawn from the border region, and intention and resources should be focused on the processing of thousands of asylum seekers at U.S. ports of entry, a need that CBP, despite failing to do so, has the resources and personnel to address without military intervention. Instead of upholding their legal obligation to process asylum seekers, CBP has focused its time and resources in participating in the current political theater through port closures and riot gear crowd control exercises. In a disturbing show of force and lack of restraint on November 24, 2018, CBP officers near the San Ysidro port of entry threw triple chaser tear gas grenades at a crowd of a few hundred largely peaceful men, women, and children on the Mexico side of the border. By CBP's own account, only four of their agents were struck by rock thrown over the border fence between Tijuana and Southern California, and their protective gear ensured the agent's safety. CBP's reaction was thus a disproportionate response violating international law. This culture of excessive use of force did not emerge this year. Since January 2010, at least 89 civilians have died following lethal encounters with CBP personnel. Such encounters, including shootings, car chases, ending in deadly crashes, and CBP's agents forcing a young man to drink liquid methamphetamine, have all been met with impunity. And on May 23rd, 2018, 20-year-old Claudia Patricia Gomez-Gonzalez, originally from Guatemala, was shot in the head by a Border Patrol agent shortly after crossing into the United States. CBP has constantly failed to be transparent about their actions. The agency has failed to provide conclusions to internal investigations and constantly resist inquiring into their policies and practices. As the United States' largest and most well-funded law enforcement agency, its banks, its focus, from inspection and processing of arrival people, of goods, to riot gear and tear gas, the need for robust oversight and accountability has never been greater. Civil society, international bodies, voters, members of Congress, other governments, governments must all take unprecedented steps to resist the worst instincts of the current U.S. administration, including the deployment of troops to the borderlands, and demand long-term accountability measures and oversights to rein in and stop this historically abusive U.S. border agency. Thank you. Señor Presidente, muchas gracias por su referencia. Buenos días. Soy Alicia Rabadan de Parral. Junto a mi esposo Jorge, acudo a esta comisión para exponer el caso de mi hijo, el cual ejemplifica las graves violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas castrenses en el marco de la militarización en México. Esta política de seguridad ciudadana inició en el año 2006 y continúa a la fecha. El 26 de abril de 2010, una llamada anónima advirtió a la Sedena que en un rancho en el estado de Nuevo León, México, había gente secuestrada. Once minutos después y sin estrategia alguna, más de 100 elementos militares, tres helicópteros tripulados y sus mandos superiores entraron en el lugar, llevando a cabo un operativo letal por aire y tierra. Durante la incursión, los soldados dispararon indiscriminadamente y una vez finalizado el tiroteo, encontraron a tres hombres desarmados y aterrorizados protegiéndose de los disparos. Se trataba de personas secuestradas. En un acto sanguinario y con abuso de la fuerza, los militares los ejecutaron con brutalidad. Una de esas personas era mi hijo, el licenciado Jorge Antonio Parral Rabadán. Dejaron su rostro irreconocible. Le dieron 19 disparos a una distancia entre 2 y 30 centímetros mientras estaba tirado intentando cubrirse solo con sus manos y le siguieron disparando después de morir. En este lugar, los soldados encontraron el vehículo y la identificación de mi hijo. Era la credencial que lo acreditaba como empleado de Capufe. Como acostumbran, los militares inventaron que repelieron una agresión, alteraron la escena del crimen, sembraron armas y en contubernio con las autoridades de Nuevo León enviaron a mi hijo al servicio médico forense sin ser identificado. Antes de dos meses fue inhumado en una fosa común en calidad de desconocido. Ante los medios, el vocero de la Sedena dijo que se trataba de sicarios. Yo no volví a ver a mi hijo ni vivo ni muerto. Permaneció en la fosa común durante 11 meses en los cuales mi esposo, mi hija y yo lo buscamos incesantemente. Aportamos información y llevamos a cabo más de 100 reuniones ante la PGR, Policía Federal, Secretaría de Madina, Sedena, CNDH y hasta en la Presidencia de la República. Todas ellas inútiles. Fue por nuestros propios medios que dimos con el paradero de Jorge y desde entonces hemos enfrentado una indolencia total, pero sobre todo una tenaz y consistente simulación y obstrucción de la justicia por parte del Estado mexicano desde todas las instituciones involucradas. Un ejemplo de esto es que Sedena haya intentado silenciarnos ofreciéndonos dinero, que la CNDH no haya clasificado este caso como violaciones graves a los derechos humanos, sino como homicidio simple, que la PGR haya fraccionado la investigación en 14 averiguaciones previas, todas improductivas, que haya dado acceso al expediente a los culpables sin ser parte del proceso, que haya emitido dos acciones penales fallidas, que haya mudado el expediente de la investigación lejos de nuestro residencia, impidiendo nuestra coadyuvancia, que de 2010 a 2017 hayamos realizado más de 800 gestiones ante las instituciones del Estado mexicano sin resultado, que a nueve años de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de mi hijo no se haya hecho justicia. Este caso tan emblemático representa desde todos los ángulos el proceder del Estado mexicano para perpetuar la impunidad, protegiendo a los victimarios, son militares que forman parte de la élite intocable de nuestro país, a quienes el propio gobierno les permite y les perdona todos los abusos por graves que sean. Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses que no tienen respeto por la vida humana y por un gobierno incapaz de hacer valer el respeto a los derechos humanos. Hoy tenemos la oportunidad de ser la voz y el rostro de mi hijo y después de nueve años sin repuesta, en su honor, mi esposo y yo acudimos a ustedes llenos de dolor con un grito desesperado por justicia. Asimismo, le solicitamos atentamente su intervención para que el Estado mexicano desista de la tendencia regional de militarización de la seguridad pública como ese nuevo plan de guardia nacional que se pretende establecer en México. Muchas gracias. Bueno, eh, yo he puesto en interdicción el tiempo para escuchar esta desgarradora declaración a la cual voy a aludir con posterioridad y en consecuencia los tres minutos que faltaban los seguimos concediendo a sociedad civil y ahorita hacemos alusión a la declaración que ha dado el día de hoy y lamento muchísimo todo lo que ha ocurrido a doña Alicia. Ahora haremos referencia a eso. Tres minutos todavía para la sociedad civil. Muchísimas gracias. Las organizaciones aquí presentes quisiéramos realizar un petitorio. Reconocemos la invaluable labor que ha tenido la Comisión Interamericana en su lucha contra la impunidad en los diversos contextos de las Américas, en las dictaduras, en los conflictos armados internos y en la transición a la democracia. Y es precisamente por ese rol que ha tenido la Comisión le pedimos que rechace el proceso de militarización y que refuerza el rol que refuerza el proceso de militarización que refuerza el rol de las innumerables violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido solicitamos a la Comisión primero que dé prioridad a los casos y peticiones en que los órganos del sistema interamericano puedan fijar estándares específicos sobre el impacto de la militarización y la militarización y los derechos humanos para remover la impunidad imperante. Segundo, que se impulse a los estados a garantizar el acceso a la verdad a la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos producto de la militarización en la región que sigue atravesando procesos de estigmatización y revictimización. Tercero, que incorpore con prioridad el tema en su agenda permanente de trabajo y desarrolle una estrategia específica de seguimiento que incluya a. Elaboración de informes de diagnósticos. b. Apertura de canales periódicos con gobiernos para el desarrollo de las políticas de seguridad que reafirman la demarcación entre la seguridad interior y la defensa nacional. c. Pronunciamientos sistemáticos y contundentes contra las reformas legales, regresivas y recursos a la justicia militar. d. El impulso a los espacios de intercambio con otras instancias de la OEA como la CICAD y la reunión de ministros en materia de seguridad pública en las Américas para garantizar el respeto por el principio de demarcación en el diseño y la implementación de las políticas de seguridad. instancias de articulación y abordaje conjunto de otros mecanismos internacionales de protección que ya han desarrollado estándares en la materia y por último el análisis y condena de los programas de cooperación bilaterales que promuevan la militarización. Gracias. Bueno, como les había dicho lo primero que tenemos que hacer y estoy seguro que lo voy a hacer a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las personas que nos encontramos acá es darle nuestra solidaridad perenne a doña Alicia Rabadán de Parral. Es muy triste escuchar la declaración y recordar la manera como Jorge Antonio fue víctima en esos asiagos hechos que usted nos comenta el 26 de abril del año 2010 y la verdad es que sí es un hecho paradigmático de lo que ocurre cada vez que se militariza una operación de esta manera. Por supuesto que no es único el caso son decenas centenares de hechos que han ocurrido en una región muy graves. Hay mandatarios regionales en las naciones que creen que las operaciones militares en las operaciones militares el escenario en el que ocurren estas operaciones es campo abierto para que ellos hagan simplemente el cumplimiento de determinadas órdenes primero dispare y después averigüe primero dispare y después pregunte y eso es supremamente grave y por supuesto que estoy estamos muy de acuerdo con la expresión que ha lanzado la señora que viene desde Honduras porque realmente la el crecimiento de la violación de los derechos humanos es exponencial cada vez que se militarizan las protestas sociales cada vez que se militariza con el pretexto de la seguridad o de las leyes de seguridad nacional que en el fondo tienden simple y llanamente a reprimir de entrada la protesta social y lo más grave de todo esto es la manera como hoy se amenaza a los defensores de derechos humanos lo más grave se está viendo en los centenares ya son miles de defensores de derechos sociales de líderes sociales que han caído después de haber sido estigmatizados ante la sociedad porque ahora se les hace ver como los grandes ofensores sociales entonces ahora a través de fake news a través de falsear los hechos a través de hacer de la estigmatización una especie de norma entonces se les hace ver a los líderes sociales a quienes consideran ya una amenaza entonces se les hace ver como los enemigos sociales yo sé que hay pruebas de que se infiltran las manifestaciones sociales se infiltran por agentes del estado para después culpar a los manifestantes en el ánimo de que no haya protestas sociales la idea en consecuencia es distorsionar la verdad y es muy grave porque la verdad es que esto fue el comienzo hace varias décadas de lo que terminó en las dictaduras militares militares hoy se está viendo con más frecuencia como el tema del liderazgo social de la defensa de los derechos humanos se convierte casi que en objetivos es muy grave que sean objetivos militares entonces es muy importante que este este tema por supuesto que haremos lo posible porque se mantenga en la agenda de la comisión interamericana de derechos humanos que se mantenga en la agenda de las organizaciones que propendemos por la defensa de los derechos de los derechos fundamentales de los derechos humanos y haremos todo lo posible por atender tanto la priorización de casos que ha pedido amnistía internacional como el que mantengamos esto latente permanente porque hay muchísimos riesgos por venir es muy grave lo que está ocurriendo realmente en las Américas desde el cono sur hacia arriba la manera como se han convertido repito en enemigos hoy a los líderes sociales ayer se les calificaba de subversivos después de terroristas ahora entonces siempre y llanamente son objetivos militares y paramilitares entonces supremamente grave yo termino esta reflexión ahí siento muchísimo doña Alicia por favor sienta que nosotros tenemos la sensibilidad suficiente para entender su dolor y el de todas las familiares de las víctimas y procedo a dar el uso de la palabra a mis compañeras y compañeros de la Comisión Interamericana quiero empezar por Flavia Pio de San posteriormente por Antonio Rejola muchas gracias nuestra solidariedad a su dolor a su indignación a su coraje resiliencia de estar aquí en la lucha de tantos y tantos por derechos por justicia muchas gracias señor presidente y gracias por este momento yo pienso que esta audiencia es histórica por mapear uno de los desafíos más importantes de la región cuando uno mira el rol del sistema interamericano como lo decía nuestro presidente la Comisión fue un actor es un actor democratizante de la región y tuvo un rol muy importante para desestabilizar las dictaduras los regímenes autoritarios del pasado para impulsar la justicia de transición para fortalecer la insonialidad democrática y para proteger las personas y grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad con justicia y combate a la impunidad pero ahora tenemos que resignificar nuestro papel nuestro rol porque imaginábamos que fueron las dictaduras ahora empieza la democracia las democracias el proceso de democratización pero no es la lucha por derechos no es lineal no es lineal hay avances hay recursos hay luces y sombras entonces para nosotros yo pienso que los desafíos mayores de la región hoy son la militarización la narrativa nacionalista soberanista el populismo autoritario en la región y como relatora para las personas LGBTI los movimientos antiderechos entonces hay que recuperar y revisionar nuestra actuación con mayor eficiencia eficacia para este panorama tan desafiador de la región que se vale porque aquí el informe de CELS todo lo que fue las amenazas del otro entonces el discurso que fue el nazismo el fascismo del yo y el otro y la dicotomía del otro como enemigo y ahí la deshumanización la mitigación la destrucción de los derechos entonces de mi parte yo pienso que toda la comisión el pleno endosaría la mirada aquí que el proceso de militarización ante las nuevas amenazas implica violación de derechos y esto implica impunidad y esto hay un círculo de retroalimentación y cuál es nuestra capacidad de incidencia de mi parte y yo estoy certa que también de la parte de mis colegas apoyamos endosamos el petitorio de ustedes en la voz de la incidencia internacional pero que es ahora hay que tener momentos de sinergia de puentes de cooperación yo pienso que hay que priorizar los casos hay que documentar hay que lanzar informes nuestra voz la voz de la comisión hay que no fortalecer los estándares interamericanos para la lucha por derechos por la democracia por estos derechos en nuestra región muchas gracias estamos la comisión tiene el compromiso de estar en esta lucha con toda la prioridad estamos con toda la prioridad y estoy certa que mis colegas también nos firmamos abajo del petitorio con cuántas medidas cinco o siete yo empecé a anotar todas yo pienso que son claves para la región y para los desafíos que tenemos hoy muchas gracias desde la primera intervención hemos tomado atenta nota de lo que nos han planteado ahora Antonia Urrejola comisionada gracias presidente yo al igual que mis colegas quiero empezar saludando a doña Alicia y a su esposo también agradecer el testimonio que han dado hoy día yo sé que a veces es muy difícil para los familiares venir a un espacio público y dar sus testimonios me imagino que es desgarrador pero es muy importante también para poder visibilizar la situación que ustedes están viviendo como también lamentablemente muchas otras personas así que quiero darle las gracias por estar acá quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por plantear un tema que bueno ya lo han dicho mis colegas es lamentablemente prioritario enfrentar digo lamentablemente porque es una situación muy compleja donde la comisión cierto ya ha hecho de manera bastante permanente en los últimos años bastantes comunicados y llamados de atención sobre lo que implica la militarización de la seguridad ciudadana y los efectos que ha tenido en ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia yo soy relatora por Brasil y me tocó precisamente estar en Río Janeiro y tuve la oportunidad de tener una reunión con el gabinete de la intervención militar fue una reunión bastante fue una buena reunión quiero decir fue dura pero fue una buena reunión en la reunión ellos nos hicieron una presentación de lo que es el plan estratégico de intervención militar con distintos componentes nos presentaron componentes de capacitación en materia de derechos humanos de intervención de prevención de la criminalidad en materia de salud la verdad es que yo cuando vi el powerpoint me pareció que era una mirada casi omnicomprensiva de una problemática que tampoco nosotros podemos sustraer no que la problemática de la criminalidad en la región también es altísima y hay un conjunto de ciudadanos que son víctimas de delitos violentos y es un desafío pero yo les pregunté que por qué un plan estratégico como este que tenía una mirada cierta de intervención multicomprensiva porque eran los militares los que estaban a cargo que a mí me llamaba mucho la atención más allá de de la posición que yo pueda tener sobre la situación de los militares por qué los militares a cargo una mirada una un plan de intervención supuestamente y la respuesta fue que los civiles han fracasado cuestión que yo creo que no han fracasado los civiles yo creo que sí hemos fracasado como sociedades en general de cómo hacernos cargo cierto de por qué el fenómeno de aumento de la criminalidad por qué los fenómenos del narcotráfico bueno no vamos a entrar en el detalle pero ese es el desafío por qué digo eso porque yo creo que esa respuesta también plantea un desafío para las organizaciones de la sociedad civil y para la comisión que es hablarle a la ciudadanía porque esos discursos empiezan a quedar esos discursos empiezan a quedar junto con los discursos que hablaba Flavia de intolerancia el discurso de mano dura yo también en Río tuve reunión con las viudas de los policías también asesinados y fue media hora de demandas de quejas de por qué la comisión por qué las organizaciones de derechos humanos defendían los derechos humanos de los delincuentes y no defendían los derechos humanos de los policías asesinados entonces también creo que tenemos como comisión en conjunto con ustedes un desafío súper importante de pedagogía porque lamentablemente esto no es solamente Estado cierto que ponen a los militares a cargo de la seguridad ciudadana porque sí también lo ponen porque hay ciudadanos que falsamente creen que eso va a resolver el tema de la criminalidad y las cifras han demostrado nosotros recibimos en Brasil perdón que hable de Brasil pero en la visita me concentro en Brasil yo sé que es un tema más general pero a nosotros nos mostraron respecto de Río un conjunto de estudios que demostraban que además suponiendo que esta es la solución para terminar la criminalidad y no las cifras son las mismas y peores porque además ha aumentado la violencia cierto contra entre comillas los delincuentes han aumentado cierto las muertes violentas en la favela y ahí hay una estigmatización además hacia los jóvenes negros entonces me parece cierto que que junto con hacer que la comisión trabaje como ustedes han planteado este tema como una línea de trabajo más quizás formal y empezar a trabajar en política de seguridad ciudadana y derechos humanos con los estados con los agentes con los agentes de la seguridad pública también tenemos que hacer un trabajo de pedagogía con la ciudadanía a nosotros nos mandaron un video también de Río de Janeiro estando allá que mataron a un muchacho en la favela y la gente aplaudía estaba el cuerpo el cuerpo muerto la policía y las fuerzas militares tomaron el cuerpo lo toman y lo tiran arriba de una camioneta y había gente en la calle que aplaudía eso entonces lo planteo porque porque nuestros desafíos no son solo los estados nuestros desafíos también es involucrar en este proceso a la ciudadanía a la gente que también por qué no decirlo vive en sus casas enrejadas y eso también es un problema entonces ellos sienten que los discursos de mano dura son la solución y es a ellos también a quienes tenemos que hablar y creo que ese es un desafío que también tenemos que empezar a trabajar y además no dejar de lado un tema que usted me pareció que no plantearon que esto no es solo un tema de militarización también estamos viendo cómo estamos volviendo también en materia regresiva lo que son las competencias de los tribunales militares va acompañado el tema de los tribunales militares que es otro tema que tenemos que empezar a trabajar entonces bueno yo quiero agradecerlo y espero que esta audiencia sea una de muchas actividades que hagamos porque me parece que es un tema muy importante así que muchas gracias Pablo Abrao el secretario ejecutivo bienvenido muchas gracias señor presidente yo creo que estamos frente a una audiencia que una vez más la sociedad civil de la región ofrece al sistema interamericano la atención y la sistematización de un conjunto de informaciones muy prioritarias como siempre en la vanguardia de la atención de lo que deben ser las agendas prioritarias yo escuchaba a los comisionados y después de haber escuchado un panorama tan detallado y tan bien organizado como fue esta audiencia con distintas realidades en distintos países y recordando que que estos procesos de militarización tienen un fundamento existe una visión de mundo por detrás existe una teoría social que fundamenta esa actuación de la militarización de la seguridad y que nosotros no podemos dejar de hablar sobre él porque se debe combater esta visión porque ella que fundamenta esta actuación ella que legitima esta actuación y me parece que estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región como un ideario que ya ha como bien recordado por los comisionados en el pasado fundamentado a la existencia de dictaduras pero que tal vez nunca ha dejado de estar en el imaginario social como un tipo de respuesta ideal para las situaciones de desespero que muchas veces se generan cuando se pasan ciclos de crisis institucionales económicas como el contexto actual genera y con tres tipos de características muy parecidas el primero en el modelo de actuación frente a la seguridad o sea con la militarización de la seguridad y con el empoderamiento de la justicia militar como el espacio para se procesar la respuesta a las violaciones de derechos humanos el segundo el lenguaje como ya fue aquí bien apuntado por los comisionados y ustedes el lenguaje del enemigo interno de la guerra de la guerra interna la guerra a las drogas como la guerra interna los grupos subversivos la contra insurgencia el lenguaje entonces es muy preocupante este tipo de expansión de este pensamiento y me preocupo incluso por dos motivos también primero uno porque el proceso que fue apuntado discutido por los comisionados como un proceso que debilita la credibilidad de las instituciones civiles para responder a los problemas explicado no más a la luz de cómo fue en el pasado de la necesidad de una lucha contra el comunismo la expansión del comunismo pero generando en las sociedades de la región un nuevo criterio de identidad que es la instrumentalización de la legítima lucha contra la corrupción como un elemento para justificar la militarización sin reconocer que en la verdad parte de esa lucha que es fundamental la lucha contra la corrupción la comisión ha publicado una resolución en el inicio de este año pero evitar que ese nivel de uso de ese lenguaje puede aún más descredibilizar las democracias la política como espacio social de solución de los problemas sociales porque si no se genera una ausencia de legitimidad total en las instituciones civiles que permite la expansión de la doctrina de seguridad militar pero en segundo los efectos que muchas veces esa doctrina tiene para generar una como se llama una cortina de humo y desviar la atención para los temas que nuestra región efectivamente tiene que enfrentar las deudas históricas con los grupos históricamente discriminados la libertad de expresión que la verdad nunca fue plena las democracias inacabadas los derechos todavía pendientes entonces si la comisión la comisión incluyó en su plan estratégico el eje transversal de la seguridad como uno de los temas principales pero las sugerencias que ustedes ofrecen a la comisión durante la audiencia puede ser deben se constituir un plan concreto de actuación pero teniendo en cuenta que debemos profundizar los debates teóricos también como una vez la sociedad fue capaz de desconstruir el ideario de la doctrina de seguridad nacional y recapturar el espacio de la sociedad civil frente a las razones del Estado que tengamos también la capacidad de reenergizar oxigenar también ese enfrentamiento en el plan teórico y doutrinario gracias María Claudia Pulido me ha despedido un minuto solamente para un punto de información muy específico y es que siguiendo esa priorización dada en el plan estratégico como eje transversal que hablaba el secretario ejecutivo y además de los comunicados de prensa y el tratamiento del tema en los informes anuales en capítulos 4 por la comisión en relación con países concretos y también en seguimiento de recomendaciones la comisión aprobó recientemente un informe sobre violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos donde se hace un abordaje al tema de la militarización esperamos que pueda ser publicado en el primer trimestre del año entrante y de contar también con todas sus observaciones y una forma para poder dar difusión a ese instrumento muchas gracias bueno bienvenido edison lanza el relator especial para la libertad de información pero creo que el tiempo de la comisión pues también ha terminado y no sé edison iba a decir algo bueno entonces la libertad de expresión no es censurada breve y bueno no agradecer a las organizaciones creo que es una presentación como en cierta medida histórica como decía y ojalá sea el punto de partida a revertir alguna de estas tendencias es mencionar que bueno además de la afectación general a los derechos humanos que todos ustedes han mencionado muchas veces estas políticas se llevan puestas también los avances en materia de libertad de expresión acceso a la información y transparencia que ha venido haciendo la región en la reciente visita a México con el relator de Naciones Unidas apuntábamos que justamente la ley de seguridad interior que acaba de ser declarada inconstitucional tenía un capítulo realmente tremendo importante digamos donde anulaba el acceso a la información la transparencia en temas de seguridad y volvía secreta toda esta materia entonces creo que ahí hay un punto para prestar atención y finalmente adherir a lo que se ha dicho y creo que el desafío en este sentido también es y le agradezco a Alisa el testimonio digamos tenemos a la sociedad en el medio desorientada por estos asuntos no es solo una lucha como en muchos casos sociedad civil versus Estado creo que en el medio están las sociedades que están de algún modo también reclamando respuestas entonces tal vez sea un desafío trabajar a la vez digamos derribar este paradigma de la vuelta a la militarización y por otro lado cómo profesionalizar a las policías y cómo tener una respuesta digamos acorde a los derechos humanos desde la policía y de la seguridad ciudadana y recordar que hay una fase preocupante de legitimación democrática de estas cuestiones hay en varios países reformas constitucionales en marcha para que digamos además tengan una legitimación democrática y creo que es un desafío digamos de los próximos meses o sea por lo menos en Uruguay en mi país justamente hoy hay en marcha una recolección de firmas para hacer una modificación a la constitución que legitime que los militares puedan participar en seguridad ciudadana y en México también hay una propuesta ahora de una guardia nacional mediante reforma constitucional entonces nada más que eso muchas gracias muy bien vamos a utilizar cinco minutos de reflexiones para la sociedad civil porque bueno vamos a terminar de utilizar la hora completa entonces no sé quienes vayan a intervenir cinco minutos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por las palabras por decir que esta audiencia en algún sentido es histórica nosotros también estamos pensando lo mismo en relación con la situación histórica de la región valoramos mucho los avances que ha hecho la comisión de distinta manera los tenemos sistematizados por eso el planteo ha sido tratar de recoger todas esas decisiones tanto de la comisión interamericana como de la corte interamericana como de otras instancias del sistema internacional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas que también está intentando llamar la atención sobre eso y por eso la propuesta nuestra es de acompañar a la comisión también en un trabajo de promoción y de protección en la discusión sobre militarización vinculado también a la agenda de seguridad sin duda ahí hay dos puntos me parece importante para destacar una es la cuestión del fracaso lo que nosotros estamos intentando mostrar del modo como podemos es que lo que ha fracasado en general es la estrategia de militarización no han podido mostrar un solo resultado positivo en relación con los objetivos que se marca la militarización me parece que ese es un punto central de la discusión el otro punto central es el vínculo del nuevo paradigma el paradigma de las nuevas amenazas asociado claramente con la doctrina de seguridad nacional con la agenda de desigualdad no se puede pensar por separado hay a partir de lo que decía el comisionado Vargas en relación con protesta y los defensores ese es un punto central pero no es el único la lucha contra el crimen está siendo identificada con guerra interna y en ese sentido para nosotros no es otra cosa que una guerra contra los pobres y me parece que ahí hay un punto central de identificación de violencia violencia estatal y desigualdad que la comisión puede utilizar para dar una discusión más abierta más amplia y convocar a otras audiencias acá hay también compañeros de Guatemala y de Colombia que pueden dar algunos ejemplos específicos sobre sus países en todo caso mi nombre es José Barrera de la Fundación Mirnamac de Guatemala especialmente y añadiendo a todo lo que ya se ha abordado en la presente ocasión quisiera hacer el pedido especial para que se verifiquen las nuevas formas en que esta militarización sucede en la región tomando medios democráticos entre comillas como el presupuesto priorizando la militarización sobre obligaciones en materia de derechos fundamentales o bien los operativos militares o el no reconocimiento constitucional de la policía civil tres factores que han sucedido en Guatemala y seguramente suceden en otros países de la región sumándome a los agradecimientos por este espacio mi nombre es Mario Ortegonos y del colectivo de abogados de Colombia en Colombia se suscribió hace dos años un acuerdo de paz con las guerrillas y una de las expectativas de la sociedad civil es que justamente esta apertura nos diera la posibilidad de discutir cuál es el rol de las fuerzas militares en un escenario de consolidación democrática es un espacio que no se ha logrado y solicitamos a la comisión en este marco que se logre estamos construyendo una propuesta que se llama fuerza pública para la paz y simplemente voy a enumerar algunos de los temas que consideramos vitales en esa propuesta primero la división clara de funciones entre el ejército nacional y la policía nacional segundo la rendición de cuentas apropiada incluyendo la limitación de la jurisdicción penal militar tercero la revisión del presupuesto dedicado a seguridad y defensa cuarto la revisión del sistema de seguridad y defensa en un conjunto incluyendo sistema penitenciario servicios de inteligencia seguridad privada que muchas veces se relacionan con las fuerzas armadas y violaciones a derechos humanos la necesidad de apurar los sistemas del sistema de seguridad y defensa igualmente garantizar que este tipo de reformas sean desarrolladas de manera concertada y participativa con la sociedad civil y finalmente que se eliminen una serie de medidas que se han adoptado durante todos estos años de involucramiento de la sociedad civil y de la población civil en el conflicto armado incluyendo redes de informantes redes de cooperantes que también contribuyen a violaciones a derechos humanos en suma la invitación es a construir en Colombia y en el continente una fuerza pública para la paz muchas gracias mi nombre es María Corina Muscus de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y quisiera resaltar un poco el punto que señaló el relator Edison sobre la Guardia Nacional en México agradecemos mucho la atención que prestó la Comisión Interamericana sobre la Ley de Seguridad Interior sin embargo lamentamos profundamente que los intentos de militarización de la seguridad pública en México todavía subsisten existe un plan nacional de creación de una Guardia Nacional que tendrá disciplina jerarquía y escalafón de la Sedena y de la CEMAR que es un modelo de seguridad ciudadana que se ha demostrado que ha fracasado porque además en la mayoría de los casos de violaciones graves a derechos humanos en México son los militares los que están involucrados en estos casos si la ley de seguridad interior no fue suficiente ahora hay un intento de reformar la constitución y no nos queda más que solicitarle ante esta Comisión Interamericana que declare que esta propuesta de Guardia Nacional es inconvencional muchas gracias Sí, para nosotros queremos hacer hincapié en el problema que estamos enfrentando en Honduras y que por cierto eso tiene que ver con la región con Centroamérica es el problema del narcotráfico el crimen organizado la corrupción y ustedes me imagino que saben cómo se ha visto envuelto el hermano del presidente del yo perdón por llamarlo presidente sino del que dice que es presidente de Honduras y lo otro que eso ha traído consigo que no se ha podido controlar hoy Honduras no puede ignorar el mundo el desplazamiento de miles de personas huyendo por la crisis no solo de la crisis económica sino la crisis de la cultura del terror que se ha metido y se ha sometido al pueblo hondureño y son miles de personas que están desplazadas que sufren expulsión y agresión en sus territorios hay una expulsión de territorios los militares las fuerzas militares hasta hoy día han servido para apoyar a los inversionistas que están haciendo atrocidades dentro de los con los recursos naturales sin estar legalmente inscritos el tema también es el de la libertad de expresión el derecho a la información ayer mismo se sometía a la segunda operación un periodista porque estaba cubriendo información en una manifestación pública el día 27 y hoy tiene ya tercera y cuarta operación se supone que le van a hacer y eso causa un terror al pueblo hondureño porque si a los periodistas los atacan con bala viva admiten y aceptan que si han sido fuerzas de estado que los han disparado y no ocurre absolutamente nada entonces en qué país y en qué situación vivimos y eso creemos que tenemos que manifestarlo debemos decirlo que la comisión debe tomar como línea estratégica realmente la desmilitarización en la región hacer hincapié ya la comisión interamericana en este periodo anterior del régimen actual les prometieron que iban a estar seis meses nomás la policía militar y miren a lo que vamos la policía militar tiene tomado y controlado el estado de Honduras así pues que lo que ha llevado consigo es la vulnerabilidad como se sabe no quiero repetirlo la vulnerabilidad de todos y todas las defensoras de derechos humanos y toda la gente que está en contra de una dictadura que está a punto de consolidarse totalmente en nuestro país muchas gracias señor Parral y señora doña Alicia de nuevo muchas gracias por haber asistido por estar aquí con nosotros y también a todos quienes intervinieron por sociedad civil se necesita desde luego valentía audacia estar muy comprometido con los derechos humanos para desarrollar esta labor que ustedes vienen desempeñando y por supuesto estar muy alertas acerca de lo que está ocurriendo a los defensores de derechos humanos voy a cerrar simplemente narrando una anécdota es muy feo hablar de uno en primera persona pero para que ustedes sepan más o menos hacia dónde van las cosas hace 15 días fui acusado yo de haber recibido tierras de Odebrecht entonces en el mayor escándalo de corrupción entonces buscan un defensor de derechos humanos para decir que es ahí donde está el tema por haber desnudado actos de corrupción muy graves en mi país y eso es lo que nos espera lamentablemente por supuesto que hay que estar muy alertas en el tema de militarización de los países la pregunta que dejaría simplemente es ¿por qué todas estas cosas que se han estado denunciando el día de hoy para demostrar que la militarización genera exponencialmente la violación de derechos humanos no ocurre en Costa Rica de la manera tan frecuente como estamos diciendo un país que carece de fuerzas militares un país donde los hijos de los pobres no son condenados desde que nacen a la prestación de servicio militar obligatorio donde las mamás tienen la tranquilidad de que sus hijos no van a ser la carne de cañón de las confrontaciones para que vayan y agredan a su propio pueblo entonces esto simplemente para que reflexionemos en torno a este tema que estoy absolutamente seguro quedará en nuestro sentimiento y que va a ser objeto de agenda como ustedes mismos han pedido va a ser objeto de agenda permanente porque bajo el pretexto de las leyes de seguridad nacional vienen cosas bastante graves para derechos humanos para protesta social para movilizaciones para reclamación de derechos cuando los derechos no son reconocidos y la gente sale a reclamarlos entonces viene todo esto que genera esos supuestos de guerra interna de manera que esto va a ser en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan la seguridad en el año 2019 una constante así que es una prioridad los casos y quiero hablar ahorita un minuto con doña Alicia y el señor su esposo queda cerrada la audiencia y empezamos en 10 minutos la siguiente en 12 minutos perdón de la Comisión Interamericana 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 de la Comisión Interamericana